Muy buenas familia, ¿cómo están? Aquí seguimos jugando en Enraya. Y como ya saben, todavía no hemos tenido el placer de dar el bote. ¿Pero qué es esto? Yo ya he decidido que lo voy a dar. El primero que pase, me da igual, yo le doy el bote. Me puede la emoción. A producción, no le ha hecho mucha gracia la noticia, pero es lo que hay. Yo ya tengo aquí el martillo preparado para romper la hucha. ¡Vamos allá! Qué broma, que no, que este bote no se mueve de aquí hasta que vengan los concursantes de esta tarde. Les esperamos jugando en Enraya. ¿Daremos el dinero? Luego lo comprobamos. Hasta ahora. Muy buena familia, otra tarde más jugamos en Enraya. Hoy es juerne, si el cuerpo lo sabe. Judith, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿no vas a estar bien? Motivada, sí. Motivada, ¿no? Buena jugada ayer. Sí, la verdad que... Perfecto. Mario, ayer te pusiste un poquito nervioso, pero llegaste a la final. Exacto. Eso ya es un paso grande. Falta el siguiente. Falta el siguiente. Vamos a ello. Y el siguiente tiene que ser el bote. Por ejemplo. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Tairi? A tope, a tope. Sí, sí. ¿A tope con la copa? Bueno, si quieres, pero quiero llegar a la final, sí, sí. Hoy es mi día, vas a ver. Venga, vamos a ver si es el día de hoy de Tairi y José. Nada. Jueves. ¿Eh? Un jueves, buen día. Buen día, ¿no? Nací un jueves, efectivamente. ¿Naciste un jueves? Yes. Estamos ya a las puertas del penúltimo programa de nuestros concursantes. Deberán superar las dos primeras rondas si quieren llegar a la tercera ronda. Allí tendrán la opción de llevarse el bote del programa. ¿Un bote? Atención. Ya suma una cantidad de... 12.730 euros. ¿Están listos, verdad? Sí. ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡A la raya oculta! Estamos ya en la primera ronda. Los concursantes les esperan tantos paneles como sean capaces de resolver en tan solo 60 segundos. El reto es descubrir los tres en rayas ocultos. Obtendrán 10 puntos por símbolo y 50 más por tres en rayas. Solo me queda advertirles sobre las casillas sorpresas que ya lo saben perfectamente. Así que unas son buenas, otras son malas. Unas les sirven para remontar, otras para dividir esos puntos. Así que lo mejor de la suerte es para todos. ¡Comenzamos ya! ¡La raya oculta! Ya estamos. Ya estamos metidos en la primera ronda, Judi. Oye, bonita, bonita blusa. Sí. ¿Tacones? ¿Tacones lejanos? No, no sé. Está guay, mola. Bueno, comenzamos, ¿no? Vamos. ¿Has visto cómo se me va la bola de repente, Daidi? ¿Cómo a mí? De repente me voy a un lado, me voy al otro. Y ya me olvido de lo que tenemos que estar en el juego. Jugamos ya, ¿no? Vamos. Venga, vamos, Judi. Comenzamos ya. Tiempo. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cinco. Cuatro. Uno. Siete. Cinco. Seis. Uf. Eh... Ocho. Siete. Tres. Cinco. Uno. Nueve. Cinco. Dos. Cuatro. Seis. Cinco. Cuatro. Uno. Tres. Cinco segundos. Seis. Nueve. Fin del tiempo. Seis figuras de tres en rayas logrado hacer. 395 puntos. Una pena esas casillas sorpresas. Pero bueno. Pero bueno, está bien. Está bien. Vamos contigo, Mario. Vamos. A ver si a la tercera va la vencida y hacemos patada de bismal. Mario, ¿preparado? Preparado. Vamos allá. Tiempo. Cinco. Dos. Siete. Ocho. Nueve. Cinco. Uno. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Ocho. Uno. Tres. Seis. Nueve. Cinco. Siete. Cuatro. Seis. Cinco. Dos. Uno. Cuatro. Fin del tiempo. Que no hay manera, ¿eh? Cuatro figuras de tres en rayas. No quiero patadas. Trescientos treinta puntos. No hay manera que haya patada aquí hoy. Tairi. Yo ya no voy a hacer nada mal. No, te hiciste la conga. Tú ya estás resuelta. ¿Vamos? Vamos. Venga, pues... Tiempo. Cinco. Dos. Cuatro. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Seis. Nueve. Cinco. Cuatro. Uno. Siete. Cinco. Dos. Uno. Nueve. Cinco. Dos. Siete. Cuatro. Seis. Cinco. Cuatro. Seis. Tres. Nueve. Fin del tiempo. Cinco figuras de tres en rayas. Polina. Intentaste escolárnosla, ¿eh? Qué pena. La croqueta. Rebelde, rebelde. Cuatrocientos veinte puntos. Muy bien hecho, Tahiri. Gracias. José, vamos a por la croqueta. Venga. Venga, vamos. Venga, por el croquetón del día. Ándale. Vamos allá, José. Tiempo. Cinco. Dos. Ocho. Cinco. Seis. Uno. Tres. Siete. Cinco. Cuatro. Seis. Cinco. Dos. Uno. Nueve. Ocho. Seis. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Nueve. Cinco segundos. Ocho. Siete. Fin del tiempo. Cinco figuras de tres en rayas. Habemus croqueta. Habemus croqueta. Vamos. Hacemos un recuento. Seiscientos cuarenta para José. Yudy, trescientos noventa y cinco. Mario, trescientos treinta. Tahiri, cuatrocientos veinte puntos. Antes de la croqueta. Vale. Tienes que elegir con quién vas a jugar. Vamos a ver. Son los tres. Pito, pito. Corcorito. Pito. Pito. ¿Hiciste más trampas? Lo sé. Venga. ¿Con qué símbolo? Con la X. Con la X. Tahiri y José con la X. Yudy y Mario con el círculo. Croqueta. 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 Ponte para adelante, para adelante. Que si no, no tenemos luz. Ponte para adelante. Vamos 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 para adelante. Ven aquí, ven aquí. Eso. Ven aquí. Que te voy a ver sentado como haces la croqueta. Están preparados, ¿eh? ¿Qué quieres que haga la croqueta? La croqueta, pero todo. Hasta allá. Hasta allá. Y cuando termines, dices tres en raya y das paso tú mismo. O sea, yo me siento porque voy a disfrutarlo como si estuviera en la playa. Perfecto. Así que, cuando quieras. Vamos. A la de una. Vamos, José. Atención, que hay croqueta. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Croquetazo. Pero más, pero más, José. Pero que te va. Venga, que nos vamos a jugar al tres en raya. Tres en raya. Ya estamos en la segunda ronda. Tres en raya. Tres en raya. José Tayer, equipo X. Equipo Círculo, Judith y Mario. José. Dime. Momentazo el de la croqueta. Va. Y los momentazos que te pegas en los carnavales. Sí, sí, sí. Muy, muy carnavalero. Lo hago porque mi madre era muy, muy carnavalera. Es muy carnavalera. Tiene 97 tacos, mi madre. 97 años. ¿Y sigue saliendo en carnavales? No. Pero le encantaría, seguro. Oye, ¿cuál ha sido el disfraz que más te ha gustado o el más raro que te has puesto? ¿El más raro que me has puesto? Pues una versión de Steve Urkel con Totoya. ¿Qué? ¿En serio? Tengo fotos que lo verifiquen. Sí. Sí, sí. Con el timbre ahí. Al ritmo total. Se le pega el rollo. A quien se le pega el rollo jugando, ¿eh? Se le ve. Es a Tairi. Sí. Porque esto del juego te chifla. Sí. A ver, soy muy ludópata, pero sin apostar dinero y eso. Sí. Solemos quedar para jugar en mi casa, sobre todo, a juegos de mesa. Somos unos frikis, mi grupo de amigos y tal. Y ha habido peleas, ¿eh? Ha habido hasta peleas. Sí. O sea, que eres competitiva. Sí, sí, sí. Después no gano y me da igual, pero en el momento ahí, ¿sabes? Lo he notado. ¿Verdad? Lo doy todo, yo lo doy todo. Pero mire, ¿te sueles enfadar y todo? Yo no, pero a lo mejor hago enfadar a los demás. Un poco adrede, no sé. Vamos, que eres puñetera cuando quieres. Y lo que me lo paso, eso que me lo quita, ¿eh? Judy, ¿cómo conociste a tu actual pareja? Es por internet. Por internet, por una aplicación. Sí, exacto. Y luego ya quedas un día, ¿no? Claro. Y a partir de ahí tú cuentas, cuentas tú que la sabes mejor que yo. Bueno, pues estuvimos hablando un tiempito y después decidimos quedar en persona y como yo se lo cuento todo a mi madre, pues se lo cuente a mi madre y le dije, voy a estar en un centro comercial que va a haber un evento de unas murgas y tal y voy a estar con él tranquila que hay mucha gente y no sé qué. Pues nada, estábamos hablando él y yo en la planta baja del centro comercial y cuando me da por mirar para la planta alta, me veo a mi madre allí, vigilando. ¿Y cuando la veías, qué hacía? No, casi la manto. Después cuando llegué a casa, digo, chacho. Tu madre mirando y las muras. La verdad es que la primera cita fue... Espectacular, vamos. Espectacular, ¿no? En tu caso, Mario, te gusta la música, te gustaría ir a Operación Triunfo. Oye, ¿quién sabe, no? Karaoke, me conformo. ¿Karaoke, sí? Karaoke, bueno, ya los piso menos, la verdad. Pero sí era una cosa que me gustaba ir de más joven cuando joven. Y nada, intentaba darlo todo ahí cantando. ¿Cantamos algo? ¿Cantamos algo? ¿Más bien, cantas algo? ¿Dijiste cantamos? No, no. Venga, estamos aquí, ¿por qué no? ¿Quién me puedes cantar? Pues la madre de José. Eso no va con segundas, ¿no? No. José, no. Venga, me atrevo, ¿vale? ¿Y cuál es mi cámara? Aquí, justo aquí. Es que la madre de José me está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara adentro. ¡Que entrara adentro! ¡Oye! Se ha puesto nervioso, Mario. No, ¿qué va? Pensé que tenía los 12.000 euros en el bolsillo y por eso se puso nervioso. Pero no, el hombre se va a presentar a un programa de televisión de talento. Vamos a ver si lo consigue. Y ya saben que en esta segunda ronda los concursantes deberán responder las preguntas para colocar los símbolos sobre los paneles. Tendrán solo 25 segundos para pensar, deliberar y responder. En caso de falla habrá rebote y la pareja contraria tendrá 5 segundos. Con cada símbolo colocado en el panel ganarán 20 puntos y 100 más al formar el 3 en raya. Seguiremos jugando hasta que aparezca una de las casillas sorpresas. La bomba. Esta destruirá el panel y nos mandará directos a la tercera ronda a ganar dinerito. ¿Lo tenemos claro, verdad? Qué bueno porque estaba diciéndole a Mario lo del concurso de talento y salta, José. ¿Qué concurso de talento se va a presentar? Bueno, por lo pronto jugamos ya al 3 en raya. Pues ya tenemos todo preparado. Equipo X, José, Itairi, Judith y Mario. Equipo Círculo. ¿Qué hacemos? Pedimos el primer panel de la tarde. Gracias. Ahí está. Cuando quieran estrenamos el panel. José, Itairi. Clásico, 5. Clásico. Clásico, 5. Vamos con el 5. Ahí está. ¿Qué artista fue la primera en lograr 100 millones de likes en Instagram? En Instagram. Odio el Instagram. Shakira. Selena Gomez. Eso es eso. Beyoncé. O Britney Spears. Tiempo. Sí. Andrés. B, Selena Gomez. ¿Seguro? No. Pero hay que decir las cosas con seguridad. Claro. Muy bien aprendido. Aceptivamente. Seleccionamos. Sí, sí. ¿No te gusta Instagram? Sí, me da igual. Es que te escuché a ti, ¿no, José? Bueno, sí. ¿No te gusta? Sí, yo tengo mi Instagram. ¿Sí? A mí. Bueno, yo las redes las quito, las pongo, desaparezco años, vuelvo a crecer. Vamos allá, vamos a comprobar si la respuesta correcta es Selena Gomez. Incorrecto, rebójate tiempo. No hay manera. C, Beyoncé. ¿Eres más de redes, Judi? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Eres tremenda, ¿eh? Cuando tengo tiempo. De todo un poco, ¿no? ¿Mario? De las sociales no, pero de redes. Me meto a veces en cada enredo. Sí. Para mirar. Vamos a comprobar si la respuesta correcta es Beyoncé. Incorrecto era Shakira. Yo no se lo esperaba nada. Lo logró en 2014. 100 millones de likes. Una cosa tremenda. Bueno, sí. Madre mía. Vamos allá, Judi, Mario. El 5. Vamos con el 5. Otra vez. ¿Cuánto pesa aproximadamente una ballena azul recién nacida? 500 kilos. Una tonelada. Una tonelada y media. O dos toneladas y media. Tiempo. Y media. C, una tonelada y media. Venga, seleccionamos una tonelada y media. ¿Suele bañarte con ballenas azules? ¿Lo dijiste tan segura? Bueno, no me importaría, la verdad. No creo que hagan nada. Venga, comprobamos. Y la respuesta correcta es una tonelada y media. ¿Pesará eso una ballena azul recién nacida? Comprobamos. Incorrecto rebote tiempo. Una tonelada. B, una tonelada. Venga, una tonelada. ¿Será una tonelada? Lo vemos. Incorrecto. O en este caso era dos toneladas y media. No, no, no. Después de un año entero de gestación. Madre mía. Vamos allá. José, Tayri, cuando quieran. El cinco. Vamos con el cinco. Vamos a hacer. ¿Para qué serie se barajó el nombre de Insomnia Café antes de su estreno? Cámara Café. Eso pensé bien, pero a lo mejor no. Friends. Seinfeld. O Lo Soprano. Tiempo. Vamos a lo obvio, ¿o qué? A lo obvio, venga. Ah, Cámara Café. Cámara Café. Seleccionamos. Vamos a ver si estrenamos el panel. Está la cosa difícil. Sí, está la cosa... Comprobamos. Incorrecto. Rebote, tiempo. ¿Cuál diseñó? C. Seinfeld. Vamos allá. A ver si estrenamos de una vez. Comprobamos ya. Incorrecto. En este caso era Friends. Madre mía. No me voy a un hombre muy mal. Judit. Mario. Vamos ahí. Cuando quieran. A las cinco. A ver si arranca. Vamos allá. ¿Cuál es el país del mundo con más medallas olímpicas por habitante? Mónaco. Finlandia. Croacia. O Andorra. Tiempo. ¿Cuál es el país del mundo con más medallas olímpicas por habitante? Vamos a ver si estos chicos colocan el círculo en nuestro panel. Comprobamos si la respuesta correcta es Finlandia. Correcto. Muy bien. Colocamos el círculo por fin en la casilla número cinco. Ahí está. Muy bien. Judit. Mario. Felicidades. Vamos con ustedes. José. Tayri. El que tú quieras. El tres. Vamos con el tres. ¿Con qué personaje histórico está emparentado lejanamente George Clooney? Vale. Nelson Mandela. ¿De qué te ríes? ¿Eh? Marie Curie. El capitán del Titanic. O Abraham Lincoln. Tiempo. Madre. George Clooney es norteamericano, ¿no? Sí. Bueno. Yankee, sí. Entonces, norteamericanos aquí están. Todos vienen de Irlanda. El capitán es irlandés. Marie Curie. Marie Curie es polaca. Polaca, exactamente. Nelson Mandela, sudafricano y Abraham Lincoln, americano. Capitán Titanic o bueno, ¿cuál? ¿El Titanic o Abraham Lincoln? Tu capitán. Cinco segundos. D, Abraham Lincoln. Seleccionan la D. Abraham Lincoln. ¿Qué va a ser? Han ido sacándolo un poco por nacionalidades, me imagino, ¿no? Sí. Venga, vamos a comprobar si es. Ah, Nelson Mandela. Nunca. Abraham Lincoln. Correcto. Muy bien. Pero mal. En este caso colocamos la X en la casilla número 3. Ahí está. Ya van cogiendo carrerilla ambos equipos. Equipo círculo, cuando quieran. A uno. Vamos allá. ¿Cuál de estos nombres corresponde a una cueva situada en Cantabria? Los Marranos. Guarromán. Guarrate. O Ribasusia. Tiempo. Guarramán es una población. Sí, no lo sé. ¿La cuára era? Marranos. ¿De abajo no lo leo? ¿De cuára? Guarrate. Y Ribasusia. ¿Ribasusia? Bueno, bien. O leía a Ribasusia. No lo sé. ¿Cuál es el tiempo? Marrano. La A, los Marranos. ¿Quién es? Los de la cueva. Leccionamos. Los Marranos. ¿Conocen a muchos Marranos? Sí. ¿Alguno? Alguno, alguno que otro. Los Marranos, Guarromán, Guarrate, Ribasusia. Guarromán como un superhéroe, ¿no? Sí. Eso te puedes disfrazar en carnaval. Venga, comprobamos si la respuesta correcta es Los Marranos. Correcto. Muy bien, chicos. Colocamos ese círculo en la casilla número uno. Tenemos que ir al nueve. Ahí está. Vamos allá. Al nueve. Está hecho, ¿no? Nos vamos al nueve a romper el primer tres en raya de la tarde. A ver. ¿De qué animal es la pluma que lleva la Guardia Suiza en sus cascos? Faisán. Avestruz. Águila Real. O Pavo Real. Tiempo. Que llevan en sus cascos la Guardia Suiza. Guardia Suiza. Son los que están en el Vaticano. Los que están en el Vaticano, ¿no? ¿Cuánto más queda? Los cartarias. Águila Real o Faisán. Sí. Por no ser. Águila Real, ¿serás? Para el rey de la tarde. Águila Real. No. Venga. Sí. C. Águila Real. Venga, seleccionamos Águila Real. Pues vamos a ver si es real. Y en este caso rompen el tres en raya. Comprobamos. Incorrecto. Rebote. Tiempo. Ah, Faisán. Faisán. Atención. Atentos en casas porque se puede producir el primer tres en raya de la tarde. En estos momentos, Judy y Mario, 40 puntos. José y Tayri, 20 puntos. Vamos a comprobarlo. Incorrecto. Ahí va a ser avestruz. Es de avestruz. Acaban de perder una oportunidad. Ya lo tenemos ahora. Ahí, pero es el turno de ustedes, equipo círculo. La nueve. La nueve. Venga, vamos al nueve. Por tanto, se puede producir ese tres en raya. ¿Por qué obra tuvo que declarar Goya ante el tribunal de la Inquisición en 1815? El Aquelarre, Saturno devorando a su hijo, Vuelo de Brujas o La Maja Desnuda. Tiempo. Diez segundos. Venga, la Maja Desnuda. D, la Maja Desnuda. Vamos, rápido. La D, la Maja Desnuda. ¿Se juegan el tres en raya? Judith, Mario. Sí. Vamos a ver si son capaces de hacer este tres en raya que adelantaría muchísimo en el marcador. La Maja Desnuda. Comprobamos. Correcto. Chicos, manos arriba. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Tenemos tres en raya, felicidades. 160 puntos para Judith y para Mario. Pedimos el segundo panel de la tarde. Este lo tenemos que ver con nosotros. Ahí está el segundo panel. José, Tahiri, cuando quieras. Vamos. El cinco. Vamos con el cinco. ¿Quién fue el primer jugador canario de baloncesto en jugar en la NBA? El Chacho. Carmelo Cabrera. Cristóbal Rodríguez. Sergio Rodríguez. O José Laza. Tiempo. El Chacho, sí. El Chacho. Que no sea, que no sea nada de baloncesto. Carmelo Cabrera jugó al Real Madrid. Pero es más joven o más viejo. No, más viejo. ¿Más viejo? Bueno, Cabrera es de los 80, 70. A lo mejor eso no ha jugado en la NBA, ¿no? Este fue el Rodríguez. No creo, ¿no? El primer español que fue fue Fernando Martín. Entonces, el Chacho, véndale. Sergio Rodríguez. ¿Lo preguntas o seleccionas? Sí, a ver si me das la respuesta. Seleccionamos, ¿verdad? Sí. Seleccionada queda. Vamos, Chacho. El Chacho. Sergio Rodríguez. Comprobamos. Correcto. Muy bien. Bueno, mal. Vamos con ese símbolo. Debutó en Portland el Chacho Rodríguez. Judith, Mario. Vamos con la 1. Seleccionamos la casilla número 1. Ahí está seleccionada. Vamos allá. ¿Quién le fue robado a Albert Einstein y devuelto 43 años después de su muerte? Sus diarios. Su premio Nobel, sus tres pasaportes o su cerebro-tiempo. 5 segundos, ¿eh? 5 segundos. Vale, su premio Nobel, B. Seleccionamos la B. Su premio Nobel. Ya. Venga, vamos a comprobarlo. Cuando murió, justo. Incorrecto. Rebote, tiempo. D, su cerebro. Su cerebro. Comprobamos si la respuesta correcta es su cerebro. Correcto. Muy bien. Colocamos símbolo. Y vamos. Ahí está. Y además es el turno del equipo X. Vamos allá. El 9. Casilla número 9. Atención. Madre mía, aviso de bomba. Ha venido todo. Todo a la vez. En este caso, la bomba está cerca. Eso significa que si sale la bomba, en este caso, termina la ronda y nos vamos al final. A la final donde se juegan más de 12.000 euros. Pero, atención, porque ha salido un por dos. No solo eso, pueden hacer un 3 en raya. Eso significa que Yudi y Mario con 160 puntos y José y Tayri con 60 puntos, fíjense bien en casa, pueden darle la vuelta a todo. ¿Vamos allá? Vamos. Vamos allá. Pues venga, jugamos. ¿Qué actor en sus inicios se disfrazó de pollo para anunciar un restaurante? Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Robert Pattinson o Johnny Depp. Tiempo. Así, ¿no? Ándale. A tope con Brad Pitt. Ve. Sí. ¿Verdad? Brad Pitt. Sí. Sí, por favor, dime que sí. Seleccionamos. Se lo están jugando todo. Vamos allá. Comprobamos si la respuesta correcta es Brad Pitt. ¡Correcto! Muy bien, chicos. Primero nos vamos al 3 en raya. Ahí está. Felicidades. Hay un por dos. 260 puntos para el equipo X que le acaba de dar la vuelta a esta segunda ronda. Ya está el aviso de bomba. Judith, Mario. Venga, vamos. Vamos al tercer panel de la tarde y que sea lo que Dios quiera. Ahí está ese tercer panel. Venga, bien, vamos. El 5. Nos vamos con la casilla número 5. Ay, en el siglo IV los pecados capitales eran 8. ¿Cuál se eliminó para dejarlos en 7? La D. Superficialidad. Ironía. Inmadurez. O tristeza. Tiempo. No tengo ni idea. Pero los tres primeros no me suenan en términos que se usan en esa época. Claro. Yo creo que la tristeza puede ser. La que menos me suena yo creo que puede ser esa. Pues la más sencilla. Digamos. La D. Vale. D, tristeza. La D, tristeza. Pecado capital, la tristeza. Vamos allá. Comprobamos si era un pecado capital en el siglo IV la tristeza. Y se eliminó. Correcto. Muy bien. Por tanto, colocamos ese círculo en la casilla número 5. Ahí está. Tú estás hablando que hay mucha diferencia, pero realmente no la hay. Lo bueno que tiene esta ronda es que puede dar la vuelta en cualquier momento. Se hacen tres en raya. Se ponen por encima. Vamos, José. Vamos, Tayri. Venga, el 4. Vamos con la casilla número 4. Bueno, acá vamos a hablar. Completen el refrán. Besos y abrazos no hacen chiquillos si no se pasa del calzoncillo, pero tocan a vísperas. Ni emborracha un carajillo. O, dijo el padre de siete hijos, tiempo. O, digo, besos y abrazos no hacen chiquillos. Ni emborracha un carajillo. Ni emborracha un carajillo. Venga. Está divertido, ¿eh? Ándale. La C. Ni emborracha un carajillo. Seleccionamos la C. Soy muy español. A ver, ¿cuál es tu razonamiento sobre esto? Pues que efectivamente no vas a llegar a nada con un carajillo. Sí, yo tampoco. Bueno, besos y abrazos. Besos y abrazos no hacen chiquillos. Bueno, hasta donde yo sé. Siempre hay que dar a la cigüeña. Sí, sí, por supuesto. Bonitos pájaros. Venga, vamos a comprobar si la respuesta correcta es mi emborracha a un carajillo. Incorrecto, rebote, tiempo. La D. Dijo el padre de siete hijos. Dijo el padre de siete hijos. Casilla número cuatro. Vamos a comprobar si es la respuesta correcta. Incorrecto. Incorrecto. Era, pero tocan a vísperas. Era la respuesta correcta. No puede ni cantar. Ahí la tenían, la tenían ahí. Liberamos Casilla. Es el turno de ustedes. Yudí, Mario, cuando quieran. La cuatro. Venga, vamos con la cuatro. ¿A qué se dedicó en sus comienzos el escritor baisoletano Miguel de Libes? Boxeador. Caricaturista. Zapatero. O repartidor de leña. Tiempo. ¿Qué más que parezca azurra? Si no la conocemos, ¿qué más que parezca azurra? No sé, no, 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 no. Pero no sé. Es que, sí, porque es que caricaturista. Yo y yo que moví. No, no, no. Muy disparo, ¿no? Y no sabemos que zapatero o repartidor. Pero es que vos se va a meterse azurra y no te dices esto que no nos podría dar un poco la lógica. ¿No? Sí. Venga, la, sí. Venga. Ah, boxeador. Él le dice, Mario, si no lo sabemos, elegimos la más azurda. Gran razonamiento, Mario. Me ha llevado hasta los 50 años que tengo. Venga, vamos a comprobar si la respuesta correcta es boxeador. Incorrecto, rebote, tiempo. Repartidor de leña. Siguiendo la misma lógica. Que lo mismo de boxeador, pero en otro rollo. Hay que ver con... ¿Por qué no? Venga, comprobamos. Que el repartidor de leña. Incorrecto, la respuesta correcta. La verdad, caricaturista. Era lo más bien. La lógica. Lo iban a decir, Judit y Mario. Qué pena. Bueno, es el turno del equipo X. Ay, mi madre. Bla, 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 bla. Venga. El 2. Vamos con el 2. Pues salió la bomba. Pero mal. Salió la bomba, Judit y Mario. Lo siento, mañana nos vemos. Mañana. Mañana tienen que darlo todo, que ya es viernes, último día, así que... Los viernes es un gran día. Pues nada, ahora. Pues sí, bien jugado. Felicidades. Ahora tomarse una cañita tranquilamente. Pero nosotros nos vamos a jugar a la final. Y nos vamos con ustedes, con José y con Tayri. José, ¿con qué símbolo quieren jugar? Yo. Con el cero. Con el círculo, en este caso. Círculo, ya sé. José, círculo. Tayri, la X. Círculo, círculo. Ellos han demostrado que saben jugar juntos. Pero, ¿qué tal se les dará un enfrentamiento? Vamos a averiguarlo ya. Si les parece, jugamos ya al 5 en Raya. Nos metemos en la última ronda. José y Tayri se enfrentan a sendos paneles de 25 preguntas y 180 segundos para contestarlas todas. El que antes lo consiga podrá llevarse el bote a casa. En el momento en el que fallen, dejarán de poder optar al mismo, pero no tienen por qué irse con las manopasías, obviamente. Conseguirán 10 euros por cada símbolo colocado y 50 más al formar un 5 en Raya. El ganador de la ronda será aquel que más dinero consiga generar en su turno. Este podrá llevárselo a casa calentito. Mientras que el contrincante verá cómo lo recaudado pasa a formar parte del bote del programa. Un bote con una cantidad que ahora mismo asciende a 12.730 euros. Yo cada vez que veo el bote ya me asombro más porque veo que sube, que sube, que sube, que sube. Madre mía, nos va a dar para la hipoteca dentro de poco. Por favor. Venga, jugamos ya al 5 en Raya. Ahora sí, José, Tairi, primera vez que se enfrentan en la final. Sí. Muchas felicidades a los dos. Nos ponemos serios. 180 segundos. 25 preguntas. Un bote de más de 12.000 euros. Se acerca más ya a esos 13.000 euros. Chicos, solo les doy un consejo. Si no se salgan una pregunta, pueden pasar. Utilicen la estrategia. Importante, hacer esos 5 en Raya. ¿Vale? Venga, vamos allá. Pues, José, ¿estás con nervios? Mm. Tranquilidad. Sí, pero bueno. Pero bien. Venga, pues cuando tú me digas. Venga. Comenzamos. ¿Preparado? Vamos. Vamos allá. Tiempo, casilla. 21. ¿De qué banda formó parte el cantante y actor Harry Styles? One Direction o Backstreet Boys. One Direction. Correcto. Casilla. 16. ¿En qué isla canaria se encuentra el municipio de La Oliva? En Fuerteventura. Correcto. Casilla. 11. ¿Qué mide un cronómetro, tiempo o distancia? Tiempo. Correcto. 6. Casilla. ¿De qué palabra se cree que viene el término spam que antes de ser correo basura era un jamón en lata? ¿Puede repetirme la pregunta? ¿De qué palabra se cree que viene el término spam que antes de ser correo basura era un jamón en lata? Paso para la hora. Paso para la hora. Paso. Ay. Eso. Es lo que tiene. Bien jugado. 134 segundos. No tengo nada que decir. 134 segundos toda la ronda por delante. Tayri, ¿estás preparada? Sí. Venga, máxima concentración ahora. 180 segundos. Recuerda, puedes pasar aquella pregunta que no sepas. Vale. ¿Vale? Venga. Vamos allá. Sí. Jugamos. Tiempo, Casilla. Uno. ¿Qué alimento de harina tostada era parte fundamental de la dieta de los aborígenes canarios? Paso. Vale. 172 segundos. Tayri, José, 134 segundos. Vamos. Venga, jugamos. Tiempo, Casilla. 22. ¿Cuál es el país del sol naciente? China. Ay. Japón. Era Japón, como bien has dicho, José. Los nervios a veces juegan malas pasadas. Sí. No hay ningún problema. Tienes toda la ronda por delante para poder generar, generar, generar y generar dinero. ¿Vale? Vamos contigo, Tayri. Tiempo, Casilla. Cinco. ¿Qué humorista español protagonizó la película Verácula con The Mordosh? Chiquito de la calzada. Correcto, Casilla. ¿Qué mamífero tiene los cuernos centrados en el cráneo y no uno a cada lado? Paso. Primera pregunta acertada para Tayri. José, ¿cómo te quedaste? ¿Bien? Sí. En los días anteriores, la otra vez, me pasó lo mismo. Es decir, que poder responder y podía haber dicho paso, aunque la sabía, y coger un poquito de aire en la cabeza. Pero bueno, hay que correr. Hay que animarse. Hay que dejar a un lado ya lo que pasó. Sí, va. Y vamos a seguir jugando. 129 segundos. Tiempo, Casilla. Uno. Especies de castañuelas de gran tamaño típicas del folclore gomero. ¿Castañones o chácaras? Chácaras. Correcto, Casilla. Comedia musical de 2002, protagonizada por Ernesto Alterio, Guillermo Toledo y Paz Vega. Yo paso. Vale. Bien, 112 segundos para José, 157 para Tayri. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. Nueve. ¿Qué género musical y de baile es característico de Buenos Aires y Montevideo? ¿Tango o rumba? Tango. Correcto, Casilla. Trece. ¿En qué dirección sopla un viento catabático? Paso. Madre mía, qué desastre. Vamos, vamos a cambiar de banda. Venga. Vamos. ¿Tiempo, Casilla? Cinco. ¿En qué película cantaba Winnie Houston, que siempre te querrá? Guarda espaldas. Correcto, Casilla. Diez. ¿A qué animal es normal verlo entre las ramas de un árbol, el lémur o el suricato? El lémur. Correcto, Casilla. ¿Qué cantante se retiró recientemente tras un concierto en Estocolmo, Elton John o Sting? Elton John. Correcto, Casilla. Veinte. ¿Cuántos ángulos suman tres hectágonos? Paso. ¿Vale? Bien jugado ahora, José. 82 segundos. Tairi, ¿qué piensas? Estoy muy nerviosa. Bueno, pues relájate, tranquila. Te queda mucha ronda por delante, 140 segundos. Nada más. Ya, suéltate. ¿Vale? Sí. Venga, vamos allá. Venga. Nos metemos al lío. Tiempo, Casilla. Cuatro. ¿Por qué expresión inglesa se conocen los monólogos cómicos? Stand and comedy o bar comedy. Stand up comedy. Correcto, Casilla. Catorce. Nos vamos con la catorce. Elementos que se saltan de las pruebas olímpicas de atletismo de 400 metros. Vaya. Correcto, Casilla. Decinueve. ¿Para qué Willy trabajan los umpa-lumpas? Willy Wonka. Correcto, Casilla. ¿Qué músico tocó todos los instrumentos más de 20 en su álbum de debut en 1978? Paso. Tairi, fíjate en el panel. Intenta ser el mayor número de cinco en raya posible. Sí, sí. Vale, utilizar la estrategia es casi más importante que ir acertando preguntas salteadas. Es lo que le va a doblar, en este caso, el dinero. Vamos contigo, José. Venga. ¿Ya estás preparado? Venga, no esperamos más tiempo, Casilla. Cuatro. ¿Qué barrera rompe un avión cuando supera los 1.235 kilómetros por hora? El sonido. Correcto, Casilla. Nueve. Instrumento típico de Escocia y símbolo nacional del país. Gaita. Correcto, Casilla. Catorce. ¿De qué hermano Gasol es la camiseta que retiró Los Ángeles Laker? ¿Pau o Marc? Marc. Ay, Pau, tío. Pau Gasol. Bueno. No pasa nada. 63 segundos, José. Airi, 107 segundos. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. Tres. Apellido de Rocío, que cantaba como una ola. Jurado. Correcto, Casilla. Dos. ¿Qué se pita en balón sexto cuando se bota el balón con las dos manos? ¿Dobles o pasos? Doble. Correcto, Casilla. Uno. ¿Qué alimento de harina tostada era parte fundamental de la dieta de los aborígenes? Correcto, Casilla. ¿En qué baraja están los enamorados, el ermitaño y la rueda de la fortuna? La del tarot. Correcto, Casilla. El once. ¿En qué mecanismo del coche se encuentra el cigüeñal y las válvulas? Paso. Vale, muy bien jugado ahora, Tairi. 140 euros en tu marcador. Primer cinco en raya que has realizado a lo largo de esta ronda. José, estamos en la final. Así que máxima concentración, tiempo, Casilla. Tres. ¿En qué municipio de Tenerife se encuentra el zoológico, Loro Parque Adeje o Puerto de la Cruz? Puerto de la Cruz. Correcto, Casilla. Ocho. ¿Cuántas pesetas tenías si a 25 le quitabas dos duros? Dos duros. 15. Correcto, Casilla. 13. ¿Por qué género dramático musical era conocida Montserrat Caballé? Ópera. Correcto, Casilla. 18. Según la expresión, ¿a dónde se lleva el gato alguien que vence o se sale con la suya? Al agua. Correcto, Casilla. Y tres. ¿De qué color viste la mayoría de los monjes budistas, naranja o azul? Naranja. Correcto, Casilla. Siete. ¿De cuántos libros se compone en la saga Los Juegos del Hambre, cuatro o cinco? Cuatro. Correcto, Casilla. Doce. ¿Qué palacio francés era el hogar del Rey Sol? El palacio de Versalles. Correcto, Casilla. Siete. Aproximadamente, ¿cuántos metros cuadrados medía Enya, uno de los primeros ordenadores? Metros cuadrados, 50. No, 30 metros cuadrados. Bueno, estaba por ahí. 30. 30 metros cuadrados, estaba bien, estaba bien tirado. Vale. En estos momentos, hacemos un recuento. La cosa está muy igualada. José, 210 euros, tres segundos. Tairi, 140 euros, 74 segundos. Vamos ya. Tiempo, Casilla. Siete. ¿De qué país es originaria la marca de salsa picante Tabasco? Paso. Voy a dejar. Venga, dejamos a Tairi pensando. José, perdón. Tres segundos. Vale. Tiempo, Casilla. Veinticinco. ¿Qué nombre reciben los cabellos que se han vuelto blancos? No, ni idea. ¿Canas? ¿Es lo que me va a estar yendo a mí por aquí? Bueno, muy bien jugado. 210 euros para José. Se hizo lo que se pudo. 67 segundos, Tairi, para poder superarlo. Uf, vamos. 67 segundos. Un poco más de un minuto para poder superar esos 210 euros y llevarte el dinero a casa. Vamos. ¿Estás preparada? Sí. Pues no esperamos más. Tiempo, Casilla. Veinte. ¿Cuándo una división es exacta, el resto es igual o diferente de cero? Igual a cero. Correcto, Casilla. 18. Millas por hora que debe alcanzar el DeLorean en Regreso al Futuro para poder viajar en el tiempo. Paso. Casilla. 17. ¿Cómo se llama el inspector que le sigue la pista a la Pantera Rosa, Clusó o Poirot? Clusó. Correcto, Casilla. 16. ¿Cuál es el gentilicio de las personas originarias de La Graciosa? Paso. Casilla. 21. ¿A qué régimen puso fin la Revolución Rusa de febrero de 1917? Perdón, ¿la puedes repetir? ¿A qué régimen puso fin la Revolución Rusa de febrero de 1917? Alzarismo. Correcto, Casilla. Casilla, con quien nombre mucho más optimista se conoce ahora, Al Cabo de las Tormentas. De la Esperanza, Buena Esperanza. Correcto, Casilla. En la novela Drácula de Bram Stoker, ¿qué tipo de criatura fantástica es su protagonista? Un vampiro. Correcto, Casilla. ¿Qué pides y gritas May Day? Auxilio. Correcto, Casilla. Si la suma es adición, ¿la resta es? No me acuerdo. ¡Tío! Sustración. Sí, sí lo sé. Y lo mío es frustración en estos momentos. Qué mal. 210 euros que se lleva José a la casa. 200 euros que Tairi deja en nuestro bote. Mañana más. Mañana es viernes. Nos lo jugamos todos. Más de 12.000 euros. Se lo van a perder. Hasta mañana. Hasta mañana.